Bueno, mi gente, a petición de los seguidores, a petición de todas las personas que me han llamado, que me han escrito, que cuente más anécdotas con Martín. Yo no tengo muchas anécdotas con Martín. Yo no viví mucho con Martín. Yo comencé a andar con Martín, ¿qué? Vamos a poner, ocho años atrás, siete años, nueve años. No fui hermano de él que me crié a su lado, como Rafael Santos, como Luis Ángel, pero sí era mi hermano y compartimos mucho. Cuando él estaba pequeño ya yo cantaba y de pronto nos vimos varias veces en la casa de Mamavila y lo mismo con mis otros hermanos. Tampoco viví con mi papá. Con mi papá también tuve relaciones así muy cercanas. Mi papá fue ya grande, ya yo tenía veinticinco años, vamos a hablar de hace catorce, quince años, por ahí comencé a tener contacto con mi papá físico. Para que sepan, yo soy hijo de él, pero por fuera del matrimonio, del primer matrimonio de él, del matrimonio de él. Entonces lo que yo les cuento es lo que yo viví. Pero yo me imagino que los que se criaron al lado de Martín, los que se levantaron al lado de mi papá, deben de tener más anécdotas. Sí, pero yo les cuento las mías porque para eso se los aclaro, para que sepan que yo no es que tenga mucho y me la voy a pasar a dándoles anécdotas de Martín, pero sí tengo varias. El cantante de música vallenata Diomedes Dionisio Díaz, reconocido por éxitos musicales como La Mariposa, Porque Te Amo y La Gran Verdad, canción de su autoría que contó con la participación de su padre Diomedes Díaz. Nos cuenta una anécdota muy especial de su hermano Martínez Díaz, donde resalta su humildad y el extraordinario carisma que brotaba en terremoto musical. Y una de esas es esta, que es muy bonita y viciente y para mí significativa. Martín fue muy exitoso siempre, pero después del disco del terremoto que grabó con Rolando, ahí fue donde se disparó. Después grabó al lado de Juan Mario de la Espella y ya de ahí no lo atajó nadie, sino solamente Jesucristo. Un amigo mío, seguidor mío, se interesó en un saludo de Martín. Un saludo para los que no saben es, allá le mando a mi compadre, ese es un saludo. Pero los artistas, la mayoría de los artistas se ayudan económicamente con esos saludos. Martín no necesitaba de eso porque él era, como le digo yo, él era muy noble de buen corazón. Sin embargo, no regalaba tampoco saludos a personas que no conocía. Las personas que conocía echaba el saludo de corazón, pero a los que no conocía le cobraba y bastante. A un amigo mío le dije, yo lo llamé y le dije, Martín necesito un favor. Ella tengo un amigo así, así, asado, que necesita un saludo tuyo y esa persona es muy importante para mí. Martín, necesito que me ayudes con él, cuánto le vas a dejar un saludo, tal, tal, tal. Martín me dijo a mí, Anito, nosotros le estamos cobrando tanto por saludos. Millones, le hablo de millones de pesos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita, millones. Con solo decirle que así por encimita le estoy hablando más de 10 millones de pesos, que vienen siendo más o menos 3 mil dólares. Más o menos así, 2 mil 700 dólares. 3 mil dólares, sí. Eso cobraba Martín por saludos en los últimos 3, 4, sí, que hizo. Porque ya era tanta la demanda de la gente que quería saludos, que le tocaba cobrar bastante para que la gente no le pidiera saludos. ¿Entienden? Bueno, entonces Martín me dijo, Manito, yo cobro eso. Pídele eso, pídele eso porque no podemos llenar. ¡Qué pena! Bueno, yo le dije, yo le dije a mi amigo, Manito, mira, Martín está cobrando esto y esto y esto y esto ya. Entonces, para que el man me dijera que no, y vino y me dijo, sí, Manito, dime, dame, dame la cuenta. Yo, yo, yo se lo doy, pero que me salude a mí. A mí me gusta cómo canta tu hermano. Mira, vea, le mandé el número de cuenta. Yo, ah, yo comencé a llamar a Martín y a Pichón para que me dieran un número de cuenta que le iban a consignar y nada, y nada. Y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba. Yo, para no dejar ahí la plata, le dije al amigo que me consignara a mí. Y me mandaron la plata en la cuenta. Bueno, la plata, la plata estaba en la cuenta ahí. Y yo, y yo busqué a Martín y espere a Martín y espere a Martín y espere a Martín y espere a Martín. Y no me contestaba, y Pichón tampoco. Y ya estaban echándole un saludo y yo, ¿ahora qué hago con esa plata? Entonces, Pichón era el manager de él. Yo digo que más que manager, era el mejor amigo, el que andaba con él para arriba y para abajo. Y me dice, Pichón, no te preocupes, hombre, que Martín ya me dijo que iba a echar el saludo. Pero aquí tengo la plata, aquí tengo el dinero, aquí tengo la vaina. No, hombre, tranquila. Martín, Martín te va a llamar, Martín te va a llamar. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, vea, cogía la plata así, sacaba un billetico y mandaba a comprar que la leche, que el arroz, que el azúcar, que la gasolina. Mierda, le estoy aquí esquiñando la plata a Martín. Ay, el saludo, ¿y yo qué voy a hacer con esa plata aquí en la cuenta? Y yo me agarraba así la cabeza. Ojo, le estoy hablando que más de 10 millones de pesos. No le estoy hablando de cualquier plata. Más de 10. No le quiero decir el monto porque ya he exagerado. Pero ya 10 millones, 10 millones. Total que yo, yo no dormía bien llamando Pichón cuando Pichón no me contestaba. Martín tampoco me contestaba. Yo me iba para los estudios allá para ver y nada. Total que un día Pichón me dijo, oye, el saludo. Por teléfono. Uf, ay, Dios mío. Ojo, Pichón, no lo vayas a borrar. No, no, como esto ocurre. Ya Martín lo echó, que no te podía quedar mal a ti. Ve, Martín, Dionisio, Martín te quiere mucho, me decía Pichón. Y yo, yo digo, bueno, ahora la plata de Martín se la, se la esquiña. Ya yo le había sacado de esa plata como. Él murió sin saber eso. Pero ya yo le había esquiñado la plata ajena. Yo dije, bueno, Martín me irá a matar, pero no le tengo la plata completa. Un mes yo con más de 10 millones de pesos ahí, imagínate tú guardado. No, yo dije, no, voy a coger. Y yo cogí la plata, la saqué y un día supe que estaba por allá. Estábamos, estaba tomando traguito y yo fui. Y yo, ya yo, 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 yo llevaba en el transcurso de mi casa, donde estaba él. Yo decía, bueno, ¿cómo le voy a decir a Martín que me le, que le cogí esta plata? Está, tan, 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 yo decía, Martín, Martín, no, yo la cogí para tu sobrina. Yo la cogí para comida, yo la cogí para gasolina. Yo la, tan, pim, pam, pam. Y yo piense y piense y piense que le voy a decir a Martín. Cuando llegué allá, me recostó, fue un abrazo enseguida. Manito de mi alma y mi corazón, tú si te pareces a Dios, me decías. Tú eres el que más te parece a Dios, me daba besos, me querías. Y él lloraba, él cuando estaba tomando, él lloraba sentimental. No sé, bonito. Y yo le dije, bueno, Martín, te tengo que decir algo. Le dije, mi hermanito, ¿te acuerdas el saludo que echaste? Aquí te traje la plata, mira, hermanito, pero me gasté. Tú eres loco, Dionisio. Tú eres loco. No, 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 ese saludo es tuyo, esa plata es tuya. ¿Tú por qué me tienes que dar plata a mí? Ese saludo te lo regalé yo a ti. Yo soy un bueno para irisame. Ese saludo te lo regalé yo a ti. Usted, si usted cobró, usted verá, esa plata es suya. Yo, 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 yo el saludo, el saludo es tuyo. Ahí está. Si alcanza a ver que estoy erizado. Martín me regaló un saludo. Yo con un poco de millones de pesos ahí, hace más de un mes. Y yo cogiendo de un billetico, de billetico en billetico. Miren lo noble que fue Martín. Así, como hizo conmigo, hizo con muchísima gente. Y es de las personas que da y no monta video y no dice yo di esto, que le regalé, no sé quiéncito, a una familia pobre. Regaló casas, regaló carros, él regaló operaciones. Y él no lo montaba en Instagram porque de eso no se trata. Regalá para que la gente sepa que regalé, ¿no? Martín, Martín no era así. Para que sepan esa anécdota, yo quiero invitarlos nuevamente este 3 de octubre a que me acompañen al concierto Online Vivencias. También les voy a hacer un homenaje a Martín Elías. Cantaré una de sus canciones. Cantaré canciones de mi papá y mis canciones. Ya está llegando el día. Quiero que me apoyen. Quiero contar con ustedes. No me dejen solo, que ustedes fueron los causantes de que este concierto se diera. Vivencias de Omede Dionisio Díaz.